bueno día gente como están espero que anden bien hoy estamos en otro nuevo vídeo acá estamos arriba del case nos estamos diciendo estábamos diciendo porque llovió un pedacito que esto lo hicimos con el acuario hace varios vídeos atrás pero bueno como pasó tanto tiempo el verde volvió a nacer como pueden ver para poderlo para poderlo sembrar de avena esta va a ser avena para cosechar así que después lo vamos a sembrar este vídeo va a ser de siembra vamos a sembrar con el masa y que hace un montón ganando en ese tractor así que bueno después voy a estar mostrando un poquito de siembra porque tenemos habíamos agarrado bueno el trabajo de disqueada que hicimos con el case y a su vez habíamos agarrado siembra de cebada así que para no perder ninguno los dos trabajos decidimos usar el masa y que andaba con la tolva en la cosecha lo pusimos con la yuri y bueno con el case andamos acá disqueando así que bueno lo que vamos a estar haciendo ahora con el case algo que trae mal de fábrica que son dos al límite que lleva que yo ahora se lo voy a mostrar dónde están que es para engrasar ahí adelante del tractor que es para engrasar el pivot del eje delantero o sea este movimiento que hace el tractor porque cuando agarra algún desnivelo o algo de eso lleva un engrase ahí y trae una límite recto claro le voy a mostrar dónde va este límite pero sinceramente yo tengo una gracera de mano y bueno como algunos como algunos sabrán y otros no para que no sepa el cuento la gracera de mano no tiene manguera como si fuera una gracera de esas de pie como quien dice de pie son las que viene con capacidad de cinco o diez kilos y que uno la pisa con el pie le da con la mano cierto así bueno la de mano es todo junto o sea en una gracera tipo una botella de gaseosa con un cañito y el pico y bueno una engrasa con la mano o sea como si fuera una botella pues se llama de mano pues mucho más pequeño bueno como les contaba recién es un caño no una manguera entonces yo no lo puedo flexionar así que le vamos a poner un límite de 45 creo que es este 45 grados por la posición del límite el otro de 90 lo tendría así así que vamos a probar cómo queda y ahora les voy a mostrar dónde va la límite y bueno mientras calienta el casi vamos a terminar este pedacito así arrancamos a sembrar que tenemos que sembrar los 3 lotes que disqueamos y bueno y este así que bueno ahora les muestro contemos abajo no sé si me van a escuchar por el viento y por el tractor pero miren ahí está la límite y ven que no tengo lugar para meter la gracera de mano la gracera de mano tiene el caño recto y la punta tiene una pequeña curva así y no me da entonces le vamos a poner el límite curvo ahí calculo que va a andar este 45 y va atrás de 90 pero bueno creo que te va a quedar mejor así que bueno cambie la límite y así nos quedó el límite ven ahora uno entra acá le manda la gracera y 10 puntos así que vamos ahora mismo con el del otro lado y ya estaríamos ahora que ya puse los dos al límite les cuento cuando vinieron no que nos entregaron el trator el mecánico que vino nos dijo pónganlo en algún desnivel al trator para poder engrasar ahí y bueno le pregunté a mi viejo le digo si la ponemos una límite es curvo si tenés razón así que esa fue la solución sin ponerlo en desnivel o engrasar ahí no sé si es el pivote creo que sí así con listo ya pusimos los dos al límite este quedó medio mal quedó apuntando al chasis pero bueno cuando lo engracemos que se engrasa cada 100 hectáreas más o menos el trator lo aflojamos un cachito que apunta hacia afuera lo engrasamos y lo volvemos a apretar y listo santo remedio así que bueno le voy a dejar calentar un rato más al trator porque está en 49 grados de temperatura así terminamos esto seguramente le voy a mostrar algún pedacito de esto no mucho el otro día ya hicimos bastante pero bueno llovió o sea son 8 hectáreas este pedacito tampoco es que es mucho habremos hecho más de la mitad no sé si quedará 2 hectáreas mucho así que bueno tengo una hora de trabajo más o menos después voy a armar todo y nos vamos a ir de vuelta para el otro lado para donde tengo la casilla y vamos a sentarnos en el mayo y de vuelta y vamos a meterle siembra no más hoy es sábado así que va a ser medio corto el día laboral no es mentira hay que trabajar así que bueno ahora cuando arranquemos le muestro y acá arrancamos con la segunda pasada eh segunda pasada no estamos adiqueando este lote como le conté al principio el video venimos a mil casi 1700 vueltas 6 km por el hecho de que el trator está frío todavía no ha calentado obviamente hace un día muy frío ventoso hoy así que para preservar la vida útil para que no sepa por ahí le cuento el motor diesel no es como el naftero bueno este obviamente al ser electrónico por ahí tiene bueno el termostato obviamente que la mayoría para que no sepan los que sepan de mecánica deben saber cuál es la función del termostato el termostato es una válvula por así decirlo que abre el paso de agua en el radiador que pasa el termostato es una válvula térmica por así decirlo que cuando llega a cierta temperatura el agua del radiador la válvula se abre y permite la circulación de agua por lo tanto cuando el motor está frío esa válvula está cerrada para que el motor caliente más rápido de lo que debería por ahí con los motores con radiadores no es tanto problema por el hecho que como les contaba tienen un termostato cuando teníamos el laco había que dejarlo enfriar enfriar no habría que dejarlo calentar un rato más por el hecho de que como era refrigerado por aire uno lo pone en marcha y ya directamente arranca a funcionar lo que es la turbina que es la encargada de hacer la refrigeración del motor bueno la turbina se encuentra es comandada por una correa que va en la pole del cigüeñal por lo tanto cuando uno pone en marcha la la turbina arranca a funcionar por lo tanto que a la cual hay que dejarlo un poco más en marcha para que caliente si bien como les conté hace un ratito los con radiadores no precisan tanto tiempo para para calentar a su vez es lo recomendable que bueno el motor levante un poco de temperatura regulando como quien dice y después si recién darle un poco de acelerarlo de todas formas venimos a la mitad de vueltas por así decirlo se puede arrancar en frío sí pero bueno con no obviamente no cagando la palo creo que volviendo es el loguito que ustedes ven que dice más kw creo que es de ese plus que tiene de potencia el case qué bueno que el trator lo usa simplemente cuando lo necesita bueno generalmente lo hace cuando está frío así que debe ser eso no no sé si será otra cosa calculo que debe ser eso así que bueno vamos a terminar este pedacito ya estamos por llegar a la punta bien y bueno vamos en la cabecera acá contra los rollos y bueno ya medio que ya lo tenemos cocinado porque nos falta esta cabecera después ya hicimos la cabecera allá ahí a la costa donde está el rastrojo maía ya ya lo hicimos así que nos queda esta cabecera la de la costa de los rollos la de aquella punta y la de la costa de este alambre así que bueno vamos a terminar y bueno después les muestro cuando estemos por larga sembrada porque bueno ya el disco ya lo mostré ya maté el trator así que vamos a terminar gente acá les voy a mostrar miren se apagó la luz de que le da más potencia porque bueno ya levantó temperatura el trator vamos a ver 84 grados de temperatura así que bueno les quería mostrar eso nomás y bueno vamos a ver si terminamos ahora sí ya terminamos con el disco así que vamos a armar todo y nos vamos a ir para la casilla vamos a almorzar y bueno después vamos a arrancar con la cebra así que les voy a mostrar cuando estemos con el más ahí y ahora sí volvimos como cuando arrancó este canalcito el primer vídeo que hice acá para youtube lo hicimos con el más ahí sembrando así que volviendo a mis inicios como quien dice así que ahora vamos a arrancar a sembrar ya está tenemos semillas, tenemos fertilizante, tenemos gasoio, está bien aceite, está bien todo así que vamos a pegar una vuelta esto es lo que sembró, esto es lo que sembró el otro muchacho así que nosotros vamos a continuar lo que él dejó y bueno le voy a estar mostrando ahora cuando pegue una vuelta le voy a estar mostrando un poquito de siembra arriba del más ahí así que bueno nos vemos en breve bueno ahora que venimos bastante bien encaminados ya sembrando les cuento por ahí a los que son nuevos este es un Mase 1660 originalmente trae 160 caballos como dice el número pero bueno se rompió el motor original del tractor se salió una biela para afuera y tuvimos que poner un motor que compramos armado que estaba en una en una cosechadora sigue teniendo Perkins o sea que tiene motor Perkins pero ahora tiene 180 caballos porque tiene turbo intercooler el otro era turbo solo así que bueno acá venimos Pialona a 6 kilómetros no sé si van a ir a saber venimos con la de la Zuri de la tierra porque esto está en convencional así que les cuento estamos yendo a avena para pastoreo le decimos acá es para comida para la vaca así que vamos nos queda bueno estamos terminando este lote el pedacito chiquito y el otro otro es lo grande de todas formas esto es lo que disteamos con el CASE así que arriba a la derecha les voy a dejar el video de CASE el último video de CASE que disteamos acá así que nada contarle eso estamos sembrando avena estamos tirando 130 kilos de avena y 80 de fertilizante así que si nada le vamos a meter un rato nomás porque hoy es sábado y va aquí para el pueblo hermano así que ya son las 4 más o menos las 4 de la tarde por ahí así que seguramente vamos a tirar esta máquina que estaba casi llena y vamos a cargar y vamos a ver si nos da tiempo a tirar otro puchito más vamos a tirar otro puchito más y si no bueno vamos a ver que hacemos así que bueno nos vemos un rato y acá venimos a meta meta siembra con el con el MASE me quedé sin semillas y tuve que cargar pero bueno no le mostré porque hay mucho viento y y no sé si te va a escuchar algo así que bueno ahora vamos a ir hasta el alambre y vamos a hacer la cabecera acá a la lomita así que bueno en un ratito les muestro y acá venimos con la última pasada de cabecera si vendo surco es porque bueno como ven venimos encimando acá entonces la raya esa es de esta pasada y el surco que venimos siguiendo la pasada de la costa de la huella así que bueno lo que vamos a hacer ahora va a ser bueno terminar obviamente y después le vamos a echar fertilizante que a lo mejor les muestro vamos a echar avena y le vamos a echar azoy al MASE y así llegamos todos listos para el último a lo mejor trabamos la sembradora porque ya tenemos que pegarle las alas después a la máquina y bueno tenemos que pasar para otro cuadro ¿no es cierto? seguramente vamos a hacer el chiquitito carlado en la casa así que así ya nos va quedando todo este helado como les quise terminado y ya después nos quedaría el grande y la otra de talas así que bueno voy a terminar acá y cuando esté por cargarle muestro y ahora sí acá estamos echando fertilizante la vamos a echar un poco no la vamos a llenar la vamos a echar a la mitad más o menos y bueno de semillas si la vamos a llenar y así ya queda todo listo para el lunes y bueno la vamos a echar a la mitad y vamos a echar a la mitad y ya vamos a abandonar por hoy así que bueno les muestro cuando estemos con la avena y ahora le estamos echando avena con el chimanguito de motor acero está limpia la avena esta porque la avena sucia como hubo un video atrás que hice se complica y mucho para sembrar así que la hicimos limpiar así que bueno le vamos a echar la avena y ahora le vamos a echar a la avena y acá le estamos por echar a la vieja escuela así que bueno le vamos a echar a la avena y le vamos a limpiar los vidrios pero este no tiene mucho gaso y así cuando mucho sacamos el al del disco así que bueno gente hemos llegado por hoy nos vemos cuando volvamos el lunes seguramente así que bueno gente nos vemos el lunes buen día gente día lunes hoy volvimos al campo ya tenemos almace y sembrando anda el muchacho que anda de tratorista ahora acá estamos yendo trasbordo vamos a pasar la avena al gimetal ¿por qué? para que así quede este carro vacío y vamos vamos a a la chacra a hacer limpiar la avena vamos a limpiar la avena y ya no nos quedamos sin semillas sino para la siembra así que bueno vamos a hacer este trasbordo vamos a aprovechar que teníamos vacío la celda de adelante del gimetal y le vamos a meter está anunciado lluvia para mitad de semana creo así que bueno ven miren acá está el trasbordo vamos a mirar arriba ahora como les contaba está anunciado lluvia a mitad de semana así que vamos a tratar de terminar por lo menos acá y nos quedan 50 telas del piste y ya terminaríamos la campaña de siembra si lo quieren así que bueno ahora le pongo allá arriba porque no puedo subir acá estamos arriba del carro como ven le estamos echando la avena así que nos vamos a quedar acá arriba hasta que no haya más allá por las dudas que ah copete y se me tapa el caño yo pasé la cosa bien tendré que haber sacado el caño pero como lo tenemos que volver a utilizar el chimango es medio no al pedo pero como se puede echarle con el caño puesto ya lo decidí dejar puesto así que bueno ya terminó este hombre ahí viene mira el mazo ya terminó así que bueno vamos a terminar acá y vamos a ver que pasa acá trajimos esto es una pinza pelacable bastante útil y recomendable para que antiguamente yo lo hacía con un alicate pero bueno había veces que para un cable finito generalmente por ahí uno corre más riesgo cortarlo que depelarlo así que lo que voy a estar haciendo ahora voy a estar poniendo estos terminales y le vamos a poner el termocontraíble que esto cumple la función de cinta aisladora para el que no lo conozca o no sepa que es un termocontraíble como ven esto es un cañito tipo un tubito ahí está ahí lo podemos abrir es un tubito entonces nosotros acá metemos el cable y después con un encendedor esto se achica entonces cumple la función de cinta aisladora y queda muy prolijo así que lo que voy a estar haciendo ahora voy a poner estos dos terminales que ahora les voy a contar para que estos dos terminales en cada uno de estos cables trajimos un cable rojo y un cable negro que vamos a hacer vamos a sacar un cable positivo de la batería y un negativo y lo vamos a pasar todo lo más prolijo que se pueda ¿no es cierto? para el lado del tanque entonces que vamos a hacer acá vamos a poder conectar la bomba de gasoil y la luz de la casilla ¿no es cierto? porque está todo preparado o sea tanto el cable de la bomba como la manguera del tanque de gasoil y los cables de la casilla son largos para el hecho de que yo pueda atracar con todo esto enganchado o sea con disco resfrior yo puedo atracar el trator y darle luego a la casilla o echarlo no sé así que bueno hago eso y les muestro cuando haya terminado bueno les cuento miren ya peleé con la pinza de pelacable ven como saca el protector del cable bueno obviamente que si es un cable finito hay veces que corta los filamentos en esa pinza pero es bastante útil bueno lo que nosotros vamos a hacer ahora la vamos a meter ahí y después lo que vamos a hacer va a hacer doblar el cable así y lo vamos a apretar acá yo sinceramente no sé mucho de conexiones de esto de hipoelectricidad pero al hacerlo así generalmente queda bien agarrado el terminal a lo que es el cable más en este caso que tenemos un cable grueso va a quedar bien así que bueno voy a hacer eso y les muestro cuando ya cortamos el cachito terminal de terminar no de termocontrable y les voy a mostrar cuando tengamos el termocontrable ya puesto bueno así queda el primer terminal puesto ahora le vamos a poner un poquito de cinta porque miren el termocontrable es un poco más grande que el cable pero para el terminal anda 10 puntos si bien esto no quedó muy bonito yo lo hago de esa forma de doblar el cable y eso para que quede más resistente el agarre del terminal no es cierto obviamente que estos cables no van a utilizarse mucho por así decirlo pero bueno tienen que quedar bien y bueno no quedó muy bonito quedó regulletudo pero creo que quedó firme agarrado así que bueno voy a hacer lo mismo con el cable negro y ya está y después lo vamos a poner en el tractor y ahora si ya terminé de armar los dos terminales miren el negro quedó más prolijito porque lo conecté derecho no es cierto no le hice la montada de cable a ver eso hay que hacerlo con un cable finito me olvidé de comentarlo con un cable grueso quizás no es tan necesario porque el cable grueso aguanta la corriente y no se quema tan fácil los cables quizás esto es medio no sé si de gusto pero no es muy necesario hacerlo en la vuelta pero bueno por prolijidad este quedó muy bonito y este no quedó tan bonito o sea que regulletudo pero bueno esto va dentro de la batería no se va a ver así que me queda ponerle un poquito de cinta heladora pero ya esto quedó y bueno después queda ponerlo en la batería nomás y bueno pasar todos los cables para el otro lado obviamente bueno gente acá estamos con la instalación de los cables que les había comentado bueno obviamente vienen de la batería los pasamos todos por ahí no sé si lo van a alcanzar a ver en lo posible y bueno y acá le inventé le hice con alambre un sostén para el positivo y para el negativo no queda muy bonito ni muy prolijo pero bueno lo importante es que ahora lo voy a probar echando gas hoy porque lo dejé así para que no quede tan expuesto el contacto por así decirlo así que ahora lo que voy a hacer es hacer probar de chargas hoy a ver como como queda y bueno ahora le muestro la batería y acá estamos en la batería ahí está el positivo miren ahí está el positivo se lo pasé por el forro del protector del borne ahí está conectado como les contaba hace un ratito acá tenemos el positivo que conectamos a la batería lo conectamos en este tornillo que está que lleva otros cables y lo mismo con el negativo bueno lo mandamos por esta manojo de cable va todo por ahí lo pasamos por abajo de la cabina no sé si van a alcanzar a ver ahí van los cables y lo sacamos a hacerlo del tanque así que bueno ahora les muestro echando gas hoy a ver si funciona y efectivamente funciona y quedó toda la no sé si perfección pero ven hace contacto la pinza no es cierto en ese pedacito de cable pelado que hay y no queda tan expuesto el cable a algún cortocircuito así que bueno acá le pusimos lo reforzamos con cinta aisladora donde lo apreté con el alambre para que no se pelea el cable igual el negativo el negativo no tanto el problema es el positivo así que bueno esperemos que esto quede bien que no se pele el positivo y toque el chasis en algún lado porque hacemos un cagadón pero tiene pin y gollete así que bueno gente eso ya quedaría listo me olvidé de contarles que entonces haciendo esto nosotros nos queda más práctico ven tenemos el tanque acá y bueno y acá cortamos la pinza y la corriente de la bomb lo mismo para la luz de la casilla nos queda más cómodo para conectarle la luz por el hecho de que bueno por ahí a veces andamos con disco, rastre, rolo y se complica una vez que está armada la rastra no son hidráulica la rastra entonces no se puede hacer marcha atrás entonces conviene tener tenemos todo preparado lo que es cable manguera para echar gasol bien de muchas de varios metros mejor dicho entonces llegamos de manera fácil a enganchar a dar luz por ejemplo a dar corriente a la bomba o a dar luz a la casilla así que bueno listo entonces esto ya quedó bueno gente acá venimos con el case vamos rumbo a la chacra yo vengo con bueno con el equipo de disco raster role bueno el tanque y la casilla allá adelante va la otra casilla la del equipo de cosecha y tenemos la sembradora que fue otro campo así que ya terminamos lo que es la avena no pude filmar porque bueno prácticamente yo anduve solamente un día o una tarde mejor dicho que es lo que yo filmé y bueno me faltó filmar por ahí de afuera por ahí el masa porque bueno anda el trattorista este muchacho que tenemos ahora anda él así que vamos a llevar el case a la chacra y bueno y todo el equipo y bueno vamos a agarrar la la stilson y bidones para poder regular la la sembradora para tirar los kilos que quieran tirar en este campo y después nos va a quedar la siembra del piste que bueno si llego a andar yo voy a filmarlo y si no bueno no me gusta por ahí andar con el teléfono mientras otro está trabajando porque por ahí es como que en vez de estar ayudándolo o dándole una mano yo estoy filmando y por ahí puede generar no un problema pero por ahí le puede llegar a caer mal a la otra persona así que bueno por eso es que va a aparecer en la portada el Masai pero bueno es muy poquito lo que filmó el Masai y bueno de todas formas hay muchos videos hay varios videos del Masai creo que son los primeros dos o tres videos son con el Masai así que de todas formas si alguno lo desea ver entra a mi canal que son los primeros videos con el que inauguramos el canal es con el Masai después bueno hicimos maíz también hicimos soja bueno ya después enganchamos el acoali y bueno así continúa la historia así que bueno vamos a llegar a la chacra ahora vamos a cargar los termos con agua para tomar unos mates y vamos a ir al otro campo a regular la sembradora para que quede listo son tres cuatro hectáreas que tenemos tenemos que hacer lo hacemos de gauchada porque bueno estamos prácticamente al lado de donde estábamos sembrando lo que yo le mostré que es donde yo anduve disqueando estamos al lado de ese campo así que prácticamente que nos queda de pasar y bueno gente vamos a hacer el cierre del video acá venimos en el Masai la verdad que medio confuso el video por ahí porque bueno una ensalada de que ando en el Casi ando en el Masai y vuelvo al Masai y ahora vuelvo al Masai en el final del video bueno les cuento estamos ya estamos en la última chacra del piste que es esta que está acá a mi derecha pero que pasó llovió y bueno vamos no sé si van a cansar ve que está todo húmedo ahí a la costa así que vamos a tener que esperar que se oree un poco para para sembrar así que como está cerca de la ciudad lo vamos a llevar a a la chacra de un conocido a dejar el equipo ahí y bueno cuando se oree vamos a volver a a sembrar así que bueno yo voy llevando el Masai con la Yuri y mi viejo va allá adelante con el 34 y el carro a semillas y bueno y la camioneta así que no sé si van a cansar a ver que ahí está medio brilloso miren bueno así que bueno gente vamos a cerrar el video por acá y agradecerle a todos ustedes por tomarse un tiempo para ver este video y bueno y todos los otros dedicarle su tiempo dejar algún que otro comentario dejar algún me gusta a todos los que se van suscribiendo al canal bienvenido y bueno gente nos vemos en el próximo video que si Dios quiere y si llego anda yo en el Masai va a ser el último video de siempre así que bueno nos vemos la próxima gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!